¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, cuando yo me sentía mal, quería conversar con alguien y les contaba lo que estaba pasando. Entonces, mis amigos me vieron llorar demasiado y me decían, ya no puedes seguir así, tienes que salir de ahí, como que ya basta. Porque obviamente es feo ver a alguien que tú quieres mucho sufrir tanto. Yo siento que uno no entiende hasta que pasa por una relación tóxica. Porque yo antes de haber pasado por eso, yo tenía una amiga que estaba en una relación recontra tóxica, pero ella no se daba cuenta. Y cada que venía a pedirme consejos, yo le decía como, oye, o sea, yo no estoy de acuerdo con la relación. Y ella me decía, no, pero es que tú no entiendes. Y, o sea, mil excusas que me ponía y yo pensaba como, pero ¿por qué no se va? O sea, ¿por qué no lo dejas y sabe que le está haciendo tanto daño? Y yo me decía a mí misma, yo nunca voy a pasar por eso, apenas me hagan daño yo me voy a ir. Si yo no estoy de acuerdo con la relación, yo me voy a ir. Pero luego pasas por eso y te das cuenta que es difícil salir de ahí. O sea, no es que alguien venga y te diga, amiga, te cuente. Y tú dices, ah, sí, ya me di cuenta, es algo. No es así, es mucho más complejo. Sobre todo cuando se ha involucrado en la dependencia emocional y temas de salud mental, es mucho más difícil salir de una relación que tú sabes que te está haciendo daño. Algo que yo aprendí es a aconsejar de la siguiente manera. Cuando alguien te pide ayuda sobre la relación y ya está claro que salen en una relación tóxica, lo que puedes hacer es decir, no soy de acuerdo con la relación, pero igual estoy aquí para ti, para lo que necesites. Y siempre estar dispuesta a escuchar lo que te van a decir, preguntar si es que quieren consejos. Eso es muy importante, preguntar si es que la persona quiere que la aconsejes o si simplemente quieren a alguien que las escuche. Una de mis mejores amigas, yo la agradezco en el alma a ella porque cada que yo iba con mis problemas, porque a veces uno como cuando pasa por tantas cosas fuertes, necesita como soltar todo eso. Y si bien lo hacía en terapia, obviamente, a veces necesitaba a alguien que me escuche, alguien cercano a mí. Y yo siempre le contaba a mi amiga las cosas por las que pasaba, la llamaba por teléfono, para sentirme acompañada, porque yo en esa relación me sentía muy sola. Entonces yo a veces iba con los mismos problemas como que 30 veces y ella siempre me escuchaba y me decía... O sea, ella me dejó en claro que no estaba de acuerdo con la relación, pero siempre estaba ahí para mí. O sea, no importaba el momento que fuese, la crisis que tenía, ella estaba ahí para mí, para escucharme. Y jamás me juzgó, jamás en la vida me juzgó por lo que yo estaba haciendo. Sentir que tú tienes a alguien así de incondicional, que sabes que pase lo que pase va a estar ahí para ti, es algo que ayuda muchísimo cuando terminas esa relación porque tienes a esa persona para ti que pase lo que pase te va a apoyar. Entonces yo no me sentía juzgada y sentía que podía contarle lo que fuese, pero también tengo otra amiga que no la culpo para nada porque yo entiendo su punto de vista al 100%. Cuando yo le contaba, ella ya empezó como a tenerle cólera a esta persona. Póngamele a Juan. Y cada que yo le contaba, lo único que me decía era, termínale. Termínale porque ya me da cólera que, o sea, esté pasando esto, lo odio. Y yo como que ya no sabía qué hacer porque solo quería alguien que me escuche y que si me fuese a aconsejar, no sea un solo, termínale y ya está. Y entonces yo dejé de contarle mis problemas a esa amiga. Y como nos distanciamos un poquito, yo sé que ella no lo hizo con mala intención ni nada, pero es que sí llega un punto donde si tu amiga te está contando que tiene muchos problemas y tú le estás aconsejando algo y no te escucha y sigue con lo mismo, yo entiendo que a la otra persona como que le empieza a dar cólera. Pero sí, por eso ya la entiendo, pero si es que ustedes tienen una amiga que está pasando por una relación tóxica y quieren ayudarla, lo que yo les recomiendo es que estén siempre dispuestos a escucharla y le tengan paciencia y no solamente le digan como termina tu relación, o sea, yo estoy harta. Es como tener paciencia, escuchar y estar ahí. Porque es una etapa difícil, es una etapa bien complicada y... No sé. Yo igual sigo siendo muy amiga de esa amiga y siempre nos... Ahora ya nos reímos de las cosas que han pasado porque nuestra manera de lidiar con los momentos dolorosos es con el humor. Entonces siempre nos reímos de esa época de mi vida. Siempre me dicen que ha sido mi momento más humilde y... Y sí, pues sí ha sido. Y a ver, ahora lo más importante, si es que alguno de ustedes está pasando por una relación tóxica y les da miedo soltar, este es un espacio seguro y yo les voy a decir, no pasa nada. Es totalmente válido. No dejen que nadie les diga que son débiles por no poder soltar una relación que les está haciendo daño o que es tu culpa porque tú no puedes irte. No es tu culpa. Estar en una relación tóxica, saber que tienes que salir de ahí y no poder hacerlo, es válido, es normal. Nos ha pasado a muchas personas, así que no se sientan culpables. Pero créanme que hay luz al final de ese túnel tan oscuro. Si no quieren soltar por miedo a estar solos, les prometo, les juro, por todo lo que tengo en esta vida, que estar solos es mil veces mejor que estar con alguien que solo te está haciendo daño. Estar solos es muchísimo mejor que tener que lidiar con todos esos problemas que vienen en una relación tóxica. Van a sentir que se les quita un peso de encima. De verdad, yo sentía que estaba cargando la mochila más pesada de la vida y cuando me quité eso de encima, yo no sabía. No sabía la libertad, la paz, la felicidad y la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad que uno siente cuando te sales de eso. Y obviamente al inicio es doloroso. Es una de las cosas, creo, más dolorosas que he pasado. Yo sufrí un montón, obviamente, pero les digo, cuando salen de esa etapa en donde están sufriendo y donde todo es horrible, salen de eso y es como alcanzar una paz indescriptible que yo no cambiaría esa paz por nada en el mundo, de verdad. Yo sé que es difícil, yo sé que es demasiado difícil, pero les prometo que cuando salgan de eso van a ver la vida con otros ojos. O sea, yo sé que suena dramático ya, pero es que les juro, no sé cómo explicarlo. Obviamente yo esto no lo superé sola, me tomó demasiadas sesiones en terapia, me tomó demasiadas lloradas en mi baño, lloradas hablando por teléfono con todos mis amigos. O sea, yo la sufrí como no tienen idea, así que no crean que yo estoy diciendo, ah, sí, terminar una relación tóxica es lo más fácil. Yo terminé esa relación y a los dos días ya estaba bien, feliz. No, no fue así. Sufrí un montón. Obviamente si van a terminar una relación, van a sufrir. De todos modos, así sea tóxica, se sufre, porque uno está acostumbrado a estar con esa persona a la que le cuentas absolutamente todo, con la que pasas casi todos sus días juntos. Obviamente es difícil, pero les digo que es más difícil quedarte en una relación donde tú sabes que no estás feliz, donde tú sabes que te están haciendo daño, donde tú sabes que mereces algo mejor. Yo muchas veces me cuestionaba como, ¿por qué estoy aquí? Siento que esto no es lo que yo merezco. Pero igual me quedaba. Y ese dolor de estar cuestionándote todo el día sobre si quedarte o irte, es horrible, no se lo deseo a nadie. Así que si ustedes están pasando lo mismo, créanme que ese dolor no vale la pena. Cuando salgan de eso, se dan cuenta que la vida es bonita. La vida es bonita y la vida está para disfrutarse, de verdad. Y siento también que hay demasiada presión en que tenemos que estar en una relación y también idealizamos mucho la idea de estar en pareja y la idea de que solo vamos a estar felices cuando encontramos a nuestra alma gemela, a nuestra media naranja y todas esas cosas. Pero no, la vida se puede disfrutar también estando solos. Obviamente es súper bonito estar en una relación, una relación sana. Pero por mientras, tenemos que aprender a disfrutar de estar solos y con nosotros mismos porque al final es lo único que tenemos. Nos tenemos solos a nosotros y tenemos que aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. A mí me ha costado un montón y yo creo que todavía no lo hago al 100%. Muchas veces me cuesta ser sola y muchas veces digo me encantaría estar con un enamorado, pero no es el momento. A mí me falta sanar tantas cosas que todavía no es el momento para estar en una relación. Entonces, sí, es algo que toma tiempo aprender en terapia. Es un proceso, sí doloroso, les voy a admitir que es un proceso doloroso, es un proceso largo, pero es un proceso que vale muchísimo la pena. Bueno, siento que he hablado un montón y siento que todavía tengo mucho que decir. Así que, ya que estamos hablando de rupturas, si quieren que haga un video hablando como que específicamente de eso, de cómo poder superar una ruptura, me cuentan en los comentarios porque me encantaría hacer un video de eso. La mayoría de mis amigas siempre me dicen nosotros no entendemos cómo has superado tu ruptura tan rápido porque ellas me vieron en el punto más bajo de mi vida donde yo les decía no voy a superar esto. O sea, siento que no lo voy a superar, nunca voy a estar bien. Estaba en el suelo, o sea, no se imaginan. Y lo terminé superando. Entonces, con lo mal que yo estaba, ellas se han quedado como sorprendidas de lo bien que estoy ahora a comparación de lo que estaba antes. Y sí, yo siento que lo llegué a superar como entre comillas más rápido de lo normal y de lo habitual. Obviamente no hay un tiempo como específico que te digan bueno, las personas se demoran tanto tiempo en superar una ruptura. No, pero como que en términos generales siento que sí lo pude superar más rápido por mi terapia y por mis amigos y por mi hermana. Yo siento que cuando tienes esa red de apoyo puede superar cosas dolorosas más rápido. Y eso yo estoy eternamente agradecida por mis amigos y por mi hermana porque siento que sola no hay forma de que hubiera podido. No creo. Entonces, eso también es bien importante. Si ustedes están en una relación tóxica o acaban de terminar una relación, apóyense en sus amigos. Yo cada que me sentía mal hablaba con mis amigas y me acuerdo que un día me sentí como muy muy mal y una amiga vino a mi casa y esa amiga como no es de contacto físico. Ella creo que odia el contacto físico y yo soy una persona bien cariñosa. A mí sí me gusta un montón el contacto físico. O sea, abrazar y como que estar así. A mí me encanta eso. Entonces, yo me acuerdo que estábamos como sentadas en el sillón de la sala conversando y yo estaba llorando porque me sentía mal y le estaba contando mis cosas y mi amiga me mira y me dice ay, me da demasiado pena verte así. ¿Te puedo dar un abrazo? Recordar eso me da tanta ternura porque digo ella odia el contacto físico. O sea, si no más no te va a abrazar y no sé, yo de verdad aprecio mucho las amistades que tengo y siento que por eso por eso pude también como salir de ese momento tan feo de mi vida y no sé, si bien a veces tengo bajones y a veces no me siento tan bien, en líneas generales yo siento que he mejorado un montón y me siento orgullosa de las cosas que he logrado, me siento feliz por estar bien ahora porque yo les juro que pensé que se acababa, que se había acabado mi mundo y la vida como la conocía. La vez más le conté a una tía que vi hace poco que ella no sabía por qué había terminado mi relación ni nada y le conté eso que yo cuando recién terminamos sentí que se acababa mi mundo y se empezó a reír y me dice ay, hija de amor nadie se muere y yo le dije es que yo pensé que sí me iba a morir tía, yo pensé que me iba a morir pero sí, bueno, yo este, ese es un tema bastante personal pensé que nunca iba a contar sobre ese tema porque yo siempre una vez me he dicho que hay ciertas cosas que no me gusta compartirlo en mis redes porque casi toda mi vida está en internet y hay ciertas cosas que me gusta mantenerlo personal no sé por qué pero dije ya o sea si este video puede ayudar aunque sea una persona está bien aparte creo que a todos nos gusta el chisme así que aquí tienen mi chisme me ha encantado hablar de ese tema siento que me ha abierto un montón y me gusta conversar de esos temas y tener una conversación valga la redundancia tener una conversación como más honesta sobre temas de la vida entonces sí creo que ya no tengo nada más que decir cuéntenme en los comentarios si quieren que haga un video de cómo superar una ruptura amorosa porque yo creo que tengo buenos consejos y creo que les podría ayudar así que me cuentan y un recordatorio más si están pasando por una relación tóxica les prometo que van a poder salir de eso les prometo que cuando salgan van a estar bien van a sufrir al inicio sí pero la paz que van a sentir después vale la pena todo el sufrimiento que viene con con la ruptura así que no están solos les prometo que van a estar bien al final todas las situaciones feas pasan como el título de mi podcast todo pasa todas las situaciones pasan van a estar bien les mando un abrazo un abrazo enorme cuídense mucho mil gracias por ver el video mil gracias por escucharme por apoyarme tanto de verdad lo aprecio un montón los quiero mucho y ya nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!